Mirá, el dato del primer bimestre de este año, con respecto al primer bimestre del año 2016, en realidad marca una caída del consumo, ¿sí? Estamos hablando de que perdimos dos kilos en el transcurso de ese año. De todas maneras, hay que contextualizar esta caída de consumo en la caída de consumo de la sociedad del conjunto de bienes y servicios. Hay un dato de CAME, una de las cámaras minoristas, que releva la evolución del consumo en nuestro país. Y ese dato te da para el primer bimestre una caída de 3,7%. O sea, la caída de 2,7% de carne vacuna se da en ese marco de 3,7%. Yo creo que la clave en esto es lo que puede llegar a pasar en los próximos meses con la evolución de la inflación, ¿no es cierto? En la medida que logremos domar la inflación, ¿sí? Como sociedad, como país, bueno, el poder adquisitivo de la gente va a elevarse e inmediatamente el argentino, con más plata en el bolsillo, una de las primeras cosas que más hace es ir a comprar carne, ¿no es cierto? Culturalmente es el alimento más emblemático de nuestra sociedad. En realidad, cuando vos analizás los últimos años, te diría desde el 2000 a la fecha, ¿sí? Para dar un periodo de tiempo, vos tenés estructuralmente un abaratamiento tanto del pollo como de la carne vacuna, ¿sí? A principios del 2000, para dimensionar esto, a principios del 2000 vos con el equivalente del precio de un kilo de asado comprabás dos kilos de pollo. Y hoy en día, vos con el equivalente del precio de un kilo de asado compras más de tres kilos de pollo. O sea, estructuralmente hay un abaratamiento. Algo parecido sucede con el cerdo, no tan de manera tan marcada, pero el cerdo se ha ido abaratando también en relación a la carne vacuna. Insisto, la lectura hay que hacerla estructuralmente. Coyunturalmente vos podés tener idas y vueltas y reajustes entre los precios relativos de estos productos. En el último mes, de marzo de 2017 a febrero, la carne a nivel minorista aumentó un 7%, y el pollo aumentó el doble, fue un 14%. Esto surge de un relevamiento de estudios de mercado que hace el IPCBA en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Como te comentaba, la idea está ya tomada de extenderlo y empezar a relevar precios minoristas en la ciudad de Rosario y la ciudad de Córdoba. Bueno, eso es lo que nos da ese relevamiento de precios, nos da estas situaciones coyunturales de ajustes relativos. Pero hay que mirar la película y estructuralmente, como te decía, el pollo y el cerdo se han ido abaratando en relación a la carne vacuna. Si el mercado interno está firme o demanda carne, creo que eso se traduce hacia atrás, irremediablemente. Los demás eslabones van a mantener un precio del gordo también estable o una leve suba, y eso se va a ir para atrás también para el negocio de invernada. Todavía la exportación la veo complicada, porque claro, si estamos hablando de que el Banco Central está trabajando sobre las tasas y en principio el dólar todavía no levantaría vuelo como se pretende desde algún sector de la industria, no solo cárnica, sino la industria exportadora y muchas economías regionales. Si el dólar sigue estando a ese nivel, la industria exportadora de carnes todavía va a tener que esperar un poco para que le cierre un poco más el negocio.